Vamos a hacer un cubo con dos huecos esféricos. Tenemos, por ejemplo, el cubo en planta alzado y perfil. Ya lo dibujamos. Las tres vistas. El sistema diédrico. Y ahora, por ejemplo, vamos a dibujar, nos acercamos, una perspectiva militar de ese mismo objeto. Entonces lo que hago es girarlo, por ejemplo, así. Y desplazarlo. Entonces marco aquí la posición de la vertical. Aquí también. Y aquí también. Discontinua, discontinua. Vamos a hacer aquí el cuadrilátero discontinuo con la plantilla. Bueno, tenemos entonces el cubo. Y ahora, pues imaginamos que de repente, aquí tangente, hay un hueco esférico. Entonces, si imaginamos los dos diámetros para cuadrar un poco mejor, pues tenemos por aquí un eje conjugado y aquí otro. Dos ejes ortogonales en el espacio. Y vamos a colocar, por ejemplo, el otro hueco en la cara adyacente, por aquí. Con lo cual tenemos aquí el arco elíptico. Y aquí igual. El otro arco elíptico ya es donde tenemos la semiesfera hueca. Entonces ya cuadrando, si ahora dibujamos aquí la esfera completa, bueno, la semiesfera, para ser más exactos, y aquí la otra semiesfera, necesariamente se cortan según una circunferencia. En este punto. Y en este. En este caso, como esto está casi alineada a una vertical, aparecerá como una línea. Entonces ya podemos decir. Por aquí viene la circunferencia continua, que se percibe como elipse. Se transforma por perspectiva en una elipse. Y aquí viene la otra, que se transforma en otra elipse. Entonces, de repente, lo que ya no es visible, esto si es una misma línea, decíamos, es discontinuo, hasta que toca aquí al contorno de la esfera. Al contorno de la esfera. Bueno, en el momento en que no sean coincidentes estas dos, estará desplazado y se verá un trozo de elipse. Por donde viene este fragmento de esfera y este. Ahí, el fragmento de elipse. Bueno, si vemos esto desde arriba, vamos a hacer, por ejemplo, una esfera vista desde arriba, que tenga por diámetro el del... Entonces, cogemos una circunferencia, que sea tangente en los cuatro lados, parece que es esta. Esta, bueno, también. Casi podríamos coger mejor esta. Entonces, si por ejemplo cogemos esta, de repente, al hacer aquí la línea discontinua, visto desde arriba, al llegar aquí a la línea a 45 grados, corta a la otra. Estábamos con la 16. Entonces, cogiendo aquí el diámetro, tenemos la otra. Bueno, entonces, es un hueco esférico y otro. Desde aquí la veríamos y desde aquí. Entonces, ahora en el alzado es lo que se ve desde aquí. Pues, si por ejemplo tenemos esto, esta circunferencia de atrás será la circunferencia tangente. En los cuatro lados. Será esta, que obviamente no se ve. No se ve bajo este punto de vista. Ya sabemos que ahora estamos proyectando. Tenemos, por ejemplo, este es visto desde arriba, y por tanto, el alzado lo estamos obteniendo siguiendo esta dirección, visto desde aquí, desde este lado. Con lo cual vemos esta circunferencia de atrás, que es esta. Y ahora veremos lo que corresponde a esta con el punto de intersección este, que corresponde al extremo aquí. La intersección de esto con esto, que me da este punto. Y lo subo aquí, sobre el punto medio. Entonces, eso quiere decir que ahora esta misma circunferencia que utilizamos, la coloco aquí también, discontinua. Bueno, pues aquí ya la tenemos. Y por último, como es tangente en este punto, coincidente con este y con este, será una elipse que viene por aquí. Una elipse que corresponde a una circunferencia en el espacio y que necesariamente pasa por este punto y pasa por este de la esquina. Con lo cual es tangente en este punto y en este. Bueno, esa será la vista. Y por último, si lo vemos desde aquí, pues veremos lo mismo que aquí, pero esta es continua. Con lo cual ya podríamos dibujar esta continua. Y ahora, la elipse también se vuelve continua, con el mismo tamaño, la misma altura, mientras que discontinua será esta de atrás. O sea que esta será la discontinua y la elipse con la misma altura será esta. También continua ahora. Aquí discontinua y aquí continua. Como vemos, es una circunferencia que está en un plano a 45 grados. Entonces ya podemos saber la relación entre ejes. Y sabemos también que la medida del eje mayor es esta. De aquí a aquí. Por lo tanto, ya la podemos colocar aquí para dibujarla. Bueno, tenemos entonces ya el objeto. Si ahora, por ejemplo, hiciéramos una sonometría, pues tendríamos los tres ejes, una sonometría isométrica. Entonces ya nos alejamos. Marcamos posición de los ejes. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Y por último, aquí la tercera. A ver, tengo aquí el punto de intersección. Y ahora, si coge una circunferencia cualquiera, por ejemplo esta, me marca aquí a los ejes, a 30, a 30, y luego el vertical. Con lo cual ya tengo una circunferencia centrada dejando los tres tramos iguales, los tres sectores circulares del mismo tamaño. Entonces, si prolongo estos ejes, ya tengo la asanometría con las divisiones en seis partes que ya me sirven para hacer las aristas del cubo que pasan por estos puntos. La vertical. Esta línea, esta. Esta y esta. Bueno, aquí sí que podemos poner estas elipses isométricas, con lo cual el ejercicio es mucho más sencillo. Por eso conviene utilizar perspectivas de tipo isonométrica que nos facilitan mucho ya que nos dan las elipses isométricas que son tangentes. Incluso nos marca la posición de los ejes. Tanto del eje mayor que debe coincidir con este eje que llamaremos y como la posición de los ejes verticales y la posición de la dirección de x. Entonces, pasa que, bueno, tengo el tripo de encima, pero bueno, sería algo así. Entonces, esa es una circunferencia que está en esta cara. Entonces, esa misma circunferencia que cogimos por aquí, que creo que era esta, la 18, pues nos vale también para la parte de atrás. Pasa que se verá discontinua. Y otra vez lo mismo, el eje menor correspondiente al eje x y tangente en esos cuatro puntos. con la salvedad de que ahora es discontinua. Entonces, tenemos ahí el punto de tangencia. Este será un punto coincidente con la otra elipse. Marco líneas discontinuas. También digo tangente ahí abajo. Bueno, necesariamente aquí abajo pues es continua porque se ve por detrás el agujero. O sea, ¿a partir de qué momento es continua? Pues en el momento en que esta elipse nos deja ver la parte de atrás. Bueno, nos acercamos. Bueno, tenemos ya un hueco, el otro hueco y ahora sabemos que en asonometría si cogemos una esfera y la proyectamos como es ortogonal la proyección y el contorno es una esfera. Con lo cual ya podemos trazar con centro en el de la elipse que pasará por la intersección de esta diagonal con esta una circunferencia que tenga por diámetro el eje mayor de la elipse. Entonces cogemos el diámetro correspondiente al eje mayor de la elipse que es este parece ser y seguimos la dirección también del eje que nos marca aquí y este tendríamos que marcar este diámetro ya no lo hacemos para no perder más tiempo y ahora todo esto es una línea discontinua correspondiente al contorno semiesférico. bueno tenemos ya la semiesfera de este lado que necesariamente no puede pasar por el centro ya que se amplía eso quiere decir que cogimos una un poco pequeña debimos coger esta mejor pasar los ejes por aquí bueno discontinua y esa misma circunferencia me vale también para la de atrás que tendrá también el eje mayor coincidente con la diagonal que es el eje mayor de la elipse entonces si hago esta esfera también discontinua está por detrás toda comprenderemos que necesariamente como esta esfera y esta tienen el mismo tamaño si hago una vertical tangente a una lo será a la otra bueno por último la intersección vendrá dado también por una curva que es tangente es una circunferencia que es tangente a esta línea y pasará necesariamente por aquí bueno tangente esta línea es una circunferencia y se verá como elipse entonces ¿cómo podría obtener realmente la posición exacta de esa curva con sus ejes etcétera? bueno podría abatir el cubo entonces si abato el cubo una vista del cubo hago la ortogonal aquí un ortogonal un poco bien entonces aquí me marca la ortogonal hago la línea la prolongo proyecto aquí esto y ahora aquí hago una línea a 45 grados mira que aquí me queda un triángulo isósceles al proyectar este punto pues tengo que voy a proyectar esto y ahora seguir esta dirección esta tengo aquí ya el cuadrado en verdadera forma lo mismo al unir este punto con este aquí tiene que haber una línea a 90 grados y al prolongar esto y hacer por aquí también a partir de este punto esta dirección tengo ya aquí en verdadera medida el cuadrado o sea con el abatimiento obtengo la verdadera medida del cuadrado bueno ¿para qué me vale esto? pues sé que la diagonal de una cara es esta entonces según eso si proyecto ahora en esta dirección el cubo según esta dirección con la misma altura h que es esta la coloco aquí y tengo que el cubo tiene esta proyección o sea que podría doblar el papel por aquí y ver que efectivamente esta es la línea de tierra y es una representación en diédrico para esta vista del objeto al doblar el papel pues tengo esa vista bueno pues lo único que tengo que hacer es coger esta medida traerla hacia aquí donde quiera por ejemplo en este punto entonces cojo esta medida y la coloco aquí puedo unir este punto con este y hacer por aquí una paralela entonces ya la tengo aquí colocada empiezo a girarla concentro esa línea hasta que me corte a esta a esta horizontal por lo tanto ya tengo el cubo aquí coincidente con las proyecciones estas voy a proyectar este punto tengo aquí lo que tendría que hacer a partir de una vista sonométrica he sacado una vista que puede ser diédrica también porque si esto es la planta del objeto este será un perfil por ejemplo entonces al proyectar también este punto cae aquí en el medio y ahora proyecto esta elipse se proyectará sobre esta cara entonces será una elipse que tiene el eje mayor por aquí entonces tangente y será esta elipse mientras que si proyecto la de este lado también tangente en este punto eje mayor por aquí eje menor de aquí a aquí y yo tengo la elipse de este lado bueno ¿para qué me vale haber hecho esta vista? pues simplemente si tengo esto y ahora también hago aquí concentro en este punto hago aquí una circunferencia pues yo tengo aquí la esfera en esta vista y tengo aquí el punto este correspondiente al eje de la elipse y lo mismo hago esta hago esta tengo aquí el punto correspondiente lo proyecto y ahora al proyectar aquí ya sé que realmente me va a dar aquí pasa que bueno no está muy bien trazado porque este sería tendría que ser el punto este del medio aquí entonces este quedaría más hacia abajo y debe quedar pues aquí a esta altura bueno e igual que proyecté esta elipse con este eje siguiendo esta dirección pues también puedo proyectar aquí abajo y proyectar aquí abajo significa que cuando tengo aquí la diagonal a 45 grados y tengo aquí la semiesfera y aquí la otra al proyectar este punto tengo también este eje de la elipse bueno entonces según eso ya puedo trazar aquí una línea continua correspondiente a la intersección de esta superficie esférica con esta ahora vendría discontinua la elipse y vendría por aquí esta sería la intersección de las dos superficies esféricas bueno pues esa sería la solución del ejercicio que esta vista nos puede ayudar bastante a proyectar cualquier medida ya que aquí la esfera la hacemos con centro aquí tal cual entonces nos da ya este punto y este entonces sabemos que la elipse no puede pasar de esa línea ya digo está algo mal dibujado debería estar más hacia abajo ya que este punto pues si hacemos una horizontal parece que queda más abajo pero este todavía queda más abajo debería quedar aquí como está hecho sin regla ese detalle bueno pues esa sería la representación en militar la representación en sistema diédrico y la representación en asonometría isométrica tomando las medidas aquí y en un perfil y proyectándolas aquí entonces tendríamos esto continuo la superficie de atrás la anterior el hueco la superficie esférica discontinua discontinua también esta y ahora aquí continúa todo el contorno por allí detrás y vendría también por aquí delante un poco hasta ahí detrás y aquí la intersección lo mismo esta viene por aquí y ya estaría completo luego este eje este y este son discontinuos por aquí detrás bueno pues esa sería la vista que para verla más clara podríamos hacer aquí un poco el efecto de que esto por ejemplo es un hueco esférico y esto es otro y aquí igual así se entiende un poco mejor tenemos este hueco y hay la intersección de los dos que es esta línea y ahora marcamos por ejemplo esta cara un poco un tono y lo mismo aquí darle esta un poco más oscuro de este lado entonces tenemos una cara oscura y aquí el hueco correspondiente a la esfera como es esférico también damos un poco un lateral por aquí y ahora a esta le podríamos dar ligeramente un tono pues por ejemplo por aquí y aquí igual para interpretar que es una figura tridimensional que es un cubo bueno pues esa sería la figura un cubo que se le han quitado dos semiesferas provocando entre ambas una intersección que es una circunferencia y nos deja ver en ese hueco la parte de atrás del cubo lo cual porque el cubo